Pocas agrupaciones pueden presumir de haber tenido un impacto tan profundo en la conformación de toda una escena metalera regional como lo tuvo la legendaria banda alemana Holy Moses a principios de los 80s y finales de estos, liderados por la carismática y feroz vocalista Sabina Klassen. Este cuarteto surgido de la zona Aquis Gran en Alemania. Revolucionó el metal combinando furia, velocidad thrash y violencia sónica sin filtros que anticiparía el posterior surgimiento del death metal. Holy Moses se formó en Aquis Gran, al norte de Alemania en 1980. Inicialmente Holy Moses estaba integrada por el bajista Ramón Brusler, el batería Peter von der Stein y el guitarrista Jochen Finders durante el instituto. Este último también se encargaba de la voz. Esta formación tocó por primera vez en directo solo cuatro días después de su formación, publicaron una demo titulada Black Metal Masters ese mismo año. Sin embargo, von der Stein y Finders abandonaron el grupo en 1981, razón por la cual fueron sustituidos por el batería Paul Linsenich, el vocalista Iggy y el guitarrista Andy Klassen, del grupo local Disaster. En diciembre de 1981, Iggy abandonó el grupo y fue sustituido por la ex bajista de Disaster y novia de Andy, Sabina Klassen. El grupo realizó su primer concierto en directo con la nueva formación estable en noviembre de 1982 y publicó una serie de demos, entre ellas, Walpurgis Night en 1925 y The Bitch en 1986, y también apareció en el recopilatorio de álbumes divididos Metallic Bunnies. Holy Moses ya había grabado algunos temas y evolucionado hacia un sonido más rápido y pesado cercano al naciente thrash metal de bandas como Exodus, Creator. Con esta propuesta hiperacelerada y agresiva, Holy Moses se volvió una sensación en vivo, consagrándose como una de las bandas favoritas en el underground germano. Así que en 1986, Holy Moses publicó su álbum de debut, Queen of Siam, a través del sello independiente A.A.R.G. con Herbert Dräger a la batería. Lindzenich abandonó el grupo poco antes de la grabación para centrarse en sus estudios universitarios. Posteriormente, tras el lanzamiento del disco, Dräger fue despedido por no presentarse a un concierto junto con Agent Steel y Bruceler, el único miembro original de Holy Moses que quedaba. Abandonó la banda. Ambos miembros fueron sustituidos por Ulicush y André Chapellier, de 19 años respectivamente. Sin embargo, al año siguiente, Holy Moses publicaría su segundo álbum, Finished with the Dogs, mucho más pesado y limpio que su predecesor. El álbum fue un éxito de crítica en todo el mundo, lo que valió a la banda un contrato de distribución a través de Warner Music Group y giras por Europa con Angel Dust, Rage, Steeler, Paganini, D.R.I. y Holy Terror, terminando con un concierto como Cabezas de Cartel en Hamburgo. Para 1988, Holy Moses había logrado consolidarse como uno de los nombres imprescindibles de la escena underground del metal alemán. Durante este periodo, él a banda. Venía gozando del éxito de su segundo álbum, Finished with the Dogs, Considerado hoy un clásico del Thrash Metal, el sonido es crudo, directo y sobrecargado de distorsión de Holy Moses, estaba más vivo que nunca en el circuito de clubes germanos. Pero su consagración definitiva llegaría al año siguiente, cuando el grupo daría un gran salto hacia los escenarios masivos, junto a los máximos exponentes del género. En plena cresta de la ola Thrash, Holy Moses tuvo el gran honor de ser elegidos como banda soporte de la gira europea de Metallica en la primavera de 1989, presentando su aclamado, And Justice for All, ante decenas de miles de metaleros del viejo continente. Compartir escenarios cada noche junto al mismísimo James Hetfield y compañía significó un enorme apoyo para Holy Moses, otorgándoles una notoriedad sin precedentes, más allá de las fronteras alemanas. Poco después de aquella exitosa gira junto a los Thrashers estadounidenses más famosos, ese mismo año, Holy Moses sería parte de un hito aún más monumental, el Festival Dynamo Open Air de 1989, considerado uno de los eventos musicales importantes de ese tiempo. Miles de metaleros presenciaron la brutal energía escénica de la banda alemán. En medio de todos esos shows multitudinarios, Holy Moses empezó a grabar su tercer álbum de estudio, World Chaos, con la producción del veterano Harris Jones, famoso por su trabajo con bandas clave de la escena germana, como Creator, Sodom o Destruction. Contando con mayor presupuesto, la banda pudo capturar un sonido más sólido y contundente, sin sacrificar un ápice de su cruda potencia. Más allá del excelente momento musical, Holy Moses seguía fiel a sus letras combativas y mensaje contra el conservadurismo religioso y valores falsos de la sociedad. Temas como Near Dark reflejaban la visión crítica de Sabina sobre el mundo. Y en el escenario, su acto dramático, guturales desgarradores y sangrientas. Performances provocaban todo tipo de reacciones entre los fans. Amor u odio, pero indiferencia jamás. Así que, en 1990 publican World Chaos. En este año, Laws abandonó Holy Moses debido a una enfermedad y se retiró para centrarse en sus habilidades como artista gráfico, dejando a la banda como cuarteto. Sin embargo, Cush pronto abandonó la banda para unirse a Gamma Ray, siendo sustituido por Atomic Steve. En 1992 se marchó y fue sustituido por Sven Mev Herbig, que tocó toda la batería en Terminal Terror, 1991, como batería de sesión. Poco después del lanzamiento de Reborn Dogs, según testimonios de Sabina Klassen, hubo fuertes conflictos dentro de Holy Moses durante la realización del álbum Terminal Terror en esos años. Se había generado una gran disputa con el nuevo management de la banda. La falta de entendimiento y nauseabunda situación terminaron con el desmoronamiento de esa formación del grupo, al poco tiempo tras el lanzamiento del disco, generando un impase hasta su posterior regreso. Por lo que Sabina Klassen abandonó Holy Moses y la banda se disolvió. Sin embargo, con una formación renovada y hambre de volver a rugir intensamente, Holy Moses sorprendió gratamente a sus fans en 1994 con No Matter What's The Cause, un álbum que marcaba el regreso a esa vibra thrashera directa, rápida y honesta con la que construyeron su nombre. Canciones furiosas como Just Because demostraban que la banda aún tenía mucha munición y energía para dar. Sabina Klassen puso pausa a Holy Moses y formaría Temple of the Absurd. En 1999, durante la gira del segundo álbum de Temple of the Absurd, la líder Sabina Klassen se desmayó en el escenario y fue hospitalizada. La cantante cayó en una grave enfermedad y sufrió un accidente de moto en el año 2000. Tras ello, Temple of the Absurd se disolvió y Sabina empezó a trabajar de nuevo con Andy en lo que acabaría siendo el nuevo material de Holy Moses. La banda volvió a formarse a principios de 2001 con Frankie Brotz y John Schubert a la guitarra, George M. Funders al Bajo y Julian Schmidt a la batería. La banda volvió a actuar en varias ocasiones en Europa y Corea del Sur y publicó un EP titulado Master of Disaster a través de Century Media. Andy Klassen permaneció con la banda como compositor. En 2002, Holy Moses publicó Disorder of the Order, su primer álbum con la nueva formación. Michael Hankel, guitarrista de Erosion y amigo de Andy, sustituyó a Schubert poco después del lanzamiento del álbum y se convirtió en uno de los principales compositores de la banda. La banda actuó en el festival Wacken Open Air en 2004 y tras la demanda de los fans de otro álbum de Holy Moses, el grupo publicó Strength Power Will Passion en mayo del año siguiente. Es el primer álbum sin la colaboración de Andy Klassen. Tras conseguir un contrato con Wacken Records y la consiguiente reedición del material de la banda, Funders y Schmidt abandonaron Holy Moses para ser sustituidos por Thomas Neitch y Atomic Stave. Holy Moses lanzó su décimo álbum Agony of Death en 2008, con toda la música escrita por el nuevo guitarrista Oliver Jath y Michael Hankel. Volvieron a lanzar su undécimo álbum Redefined Mayhem el 28 de abril de 2014. Como preámbulo a los festejos, el 2023 arranca para Holy Moses con el lanzamiento de Invisible Queen, 2023. Una apuesta al día de su impresionante legado para nuevas audiencias. Holy Moses demuestra con creces que su espíritu indoblegable y amor por el metal más crudo aún permanecen, como parte integral del ADN de la música más extrema de Alemania. Esta fue la historia de Holy Moses.